En Paco Sus ganas de quedarse Su condición de transformarse En el hombre que soñó Y no ha logrado Dijo adiós con una mueca Disfrazada de sonrisa Y le suplicó a su Dios Crucificado en la repisa El resguardo de los suyos Y perforó la frontera Como pudo El mojado tiene ganas De secarse El mojado está mojado Por las lágrimas que bota La nostalgia El mojado El indocumentado Lleva en hombros ese bulto Que legal no cargaría Ni obligado El suplicio de un papel Lo ha convertido en fugitivo Y no es de aquí porque su nombre No aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue Si la luna suave Si la luna suave se desliza Por cualquier cornisa Sin permiso alguno Porque el mojado precisa Comprobar con visas Que no es de Neptuno Mojado Sabía mentira Sabía mentira tu verdad Sabía tristeza la ansiedad De ver un frigo Y soñar con la vereda Que conduce hasta tu casa Mojado Mojado de tanto llorar Sabiendo que en algún lugar Te espera un beso Haciendo pausa Desde el día en que te marchaste Si la visa universal se extiende El día en que nacemos Y caduca en la muerte ¿Por qué te persigue mojado Si el consul de los cielos Ya te dio permiso De la NASA ¿Por qué te pers radar? ¿Por qué te persigue mojado La segunda edad ¿Ex יודע